Acá estamos, Lagarto, zona de Nueva Córdoba, en Obispo Trejo, al 842, 844. Aquí hay un edificio, en este edificio más temprano hubo un hecho que conmocionó a todos los vecinos de la cuadra, porque una joven cayó de un cuarto piso al patio interno de este edificio y se están investigando las causas, qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que este joven está en el hospital de urgencias, se mantiene con vida, está en shock room, según nos manifestaban recién desde el mismo hospital, con lesiones, digamos, importantes, que lógicamente requieren de la atención casi permanente del cuerpo de trabajadores del hospital de urgencias. La chica solo atinó a decir su nombre a algunos vecinos que la socorrieron y esperaron a la llegada de la ambulancia a este edificio durante varios minutos, que fue justamente lo que manifestaron los vecinos, quienes no quieren hablar en cámara, Lagarto, porque en definitiva tampoco ellos conocen qué fue lo que ocurrió concretamente en un caso que ya investiga la justicia. La mujer está con vida, está en una situación compleja en el hospital de urgencias, tiene entre 30 y 33 años, y aquí hay muchas preguntas al respecto. Qué barro, si recuerdo este caso tremendo, ¿no? Cuarto piso, emocionante. ¿La chica estaba sola? ¿Cómo es la historia? Sí, Lagarto, es lo que se conoce, es que se cayó de un cuarto piso, aquí hay personal de departamento de homicidios que está haciendo las averiguaciones correspondientes para tratar de determinar cuál fue concretamente el suceso, si alguien la arrojó, si la mujer cayó sin medir desde la distancia que estaba cayendo, si fue una cuestión imprevista o si fue en definitiva una decisión personal. No mucho más se sabe, Lagarto, créanme, respecto a este suceso, que mantiene en vilo a toda la cuadra, que también mantiene en silencio, recién prácticamente nos negaron hasta el saludo, cuando quisimos preguntar apenas qué fue lo que había sucedido aquí. Bueno, eso es lo que ocurre a esta hora, en este edificio, donde hay mucha incógnita sobre este suceso que ocurrió más temprano. Bueno, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Andy, volvemos en un ratitito, ¿eh? Gracias, muy amable. Acaban de confirmar, lamentablemente, que ha fallecido la chica. Ah, la piba de... Sí, la chica, acaban de confirmar, ingresa esta información de este hecho que estábamos relatando nosotros de Nueva Córdoba. Sabíamos que tenía heridas muy graves, pero bueno, acaban de confirmar que ha fallecido esta chica, que no se sabe por qué razón cayó de un cuarto piso. Se está investigando, hay un hermetismo y también hay una gran duda e incertidumbre en los investigadores. La noticia dolorosa es precisamente que acaba de fallecer esta chica.